Buenas, nosotros somos Goyo, de Banda de los Chinos, somos un tercio de Banda de los Chinos y estamos aquí para interpretar unas canciones de Bach y seguramente también estaremos tocando Departamento, nuestro último lanzamiento, una colaboración junto a Dan Jodorowsky estamos aquí en México hace como un mes ya y disfrutando muchísimo de esta estadía, de este viaje hemos hecho muchos shows, nos quedan algunos por delante y vamos a tocar ahora el Club de la Montaña Este amor no entiende nada ¿Cómo es que tengo que dejar de lado? Tanto que me duele la suerte de tenerte a mano Puedo intentar dejarte pasar Pero espero que nos encontremos Él tenía que dejarlo todo El día se va Y no sé Dónde vas a estar mañana Ese amor Ese amor Se quedó en la nada Todo el camino Escuchando 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 a sus bandas Pudo hacer Todo lo que imaginaba Pero lo sabía No habría Nada más que ella Voy a intentar Voy a intentar Dejarla pasar Pero Pero Espero Que nos encontremos Que nos encontremos Tenía que dejarlo todo El día El día se va Y no sé Dónde vas a estar mañana Eh Querías encontrar el oro El día se va Y no sé Y no sé Dónde vas a estar mañana Ah Bien Ese fue el Club de la Montaña La siguiente canción que vamos a tocar Se llama Vámonos de viaje Bueno, nosotros estuvimos hace muy poquito en el Lunario Del Auditorio Nacional Estuvo tremendo Todavía no caemos De lo increíble que estuvo ese show Eh Y bueno Y les quiero avisar Les quiero spoilear Que dentro de muy poco Vamos a anunciar otro show Aquí en México El año que viene Así que estén atentos Vámonos de viaje Déjame llevarte Sin control En respirar Quiero que me bajes Al lado salvaje No es amor Lo que te traje Es una poción Es la condición De estar en otra parte Una medicina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía Y que tenía Que intentarla mejor Vámonos de viaje Todo se deshace El cristal En respirar En respirar Quiero que te bajes Al lado salvaje Al lado salvaje Al lado salvaje Es amor Lo que te traje Es una poción Es la condición Es la condición Es la condición Estar en otra parte Es la parte Es la adrenalina Es la adrenalina La que me domina Siempre quiere más Dijiste que mis labios son amargos Y que tenía que intentarla mejor Es fácil encontrarte en cualquier lado Si tu perfume es dueño de mi dolor Bueno, voy a tomar un poquito de agua ¿Querés dueño? Bueno, y la tercera y última canción que vamos a hacer Es una canción que se llama Departamento Es una colaboración, además de haber trabajado en la producción con Adán Jodorowsky Colaboró en el tema y terminó cantando ahí un verso Así que, bueno, estamos muy contentos Muchas gracias por recibirnos Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Nos encuentran como arroba bandalos chinos con B grande mal escrito Ahí en Instagram van a poder tener la mayor información actualizada También en nuestro Facebook y en nuestro Twitter Y obviamente pueden escuchar toda nuestra música en las plataformas digitales Nos encuentran como bandalos chinos Nos vamos con la última, esta es Departamento Si hoy te quiero ver Tengo que olvidar Mi caparazón Cuesta ver el sol Pero es real Y mi cuerpo lo sabe ¿Por qué sos tan importante? Sos tan importante Mi amor Dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Tirados un rato en tu departamento Esta voz Esta voz Ya no recuerda esa noche Solo te quiere cantar Tirado en la cama De tu departamento Ves Ves Que la situación En mi corazón No da para más Quiero desarmar Esta sol Esta soledad Esta soledad Mi piel Mi piel ya lo sabe Es tan importante Es tan importante Mi amor Dame un recuerdo esta noche Solo me quiero quedar Solo me quiero quedar Tirados un rato En tu departamento Esta voz Esta voz Sola se pierde En la noche Ahora te puede cantar Tirado en la cama De mi departamento Mi departamento Mi departamento Mi departamento Juve ProtEP Relativado Suve 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 Gracias.